Hola, gentecilla. Hoy me gustaría hablaros de una cosa que encontré en Twitter que enlazó una de las personas que sigo en Twitter, que es como usar un bullet journal para llevar la cuenta de la salud mental. Estos últimos meses no lo he pasado precisamente bien. Estaba preparando un videolog para hablar sobre ello, pero parece que no soy capaz de ponerlo en palabras sin ponerme a llorar y sin... montarla y no me parece que queden bien en un video. Pero vamos, he estado mirando... intentando concertar cita con una psicóloga y bueno, estoy llevándolo lo mejor que puedo. Agosto ha sido un mes difícil porque... todo cierra. Los psicólogos, los talleres de manualidades por si quería hacer algo para distraerme. Todo. Pero bueno, ya he empezado septiembre, tengo una semana de vacaciones y por eso voy a aprovechar y para compensaros por estos meses que ya no he posteado a tiempo. Voy a ver si esta semana posteo dos vídeos. Bueno, una pequeña introducción a lo que es un bullet journal. He estado leyendo sobre lo que es un bullet journal. En este enlace de Buzzfeed está en inglés. Os enlazaré en los comentarios. Pero a mí lo que me ha parecido es que un bullet journal es una agenda de toda la vida, pero con nombres en inglés. Es un cuadernito donde apuntas las cosas que has hecho, las citas, lo que te queda por hacer. Es mi diario, planificador y lista de tareas. No tiene más hablar sobre utilizar diferentes iconitos para según qué cosas... No sé, a mí me parece. Es como he usado desde siempre una agenda. Pero de todas maneras, si vosotros no la usabais así, pongo el enlace. Y es seguro que aunque no sepáis inglés hay un montón de enlaces en español sobre bullet journal. De hecho, parece que la gente sube muchas cosas a Instagram y a Tumblr sobre cómo las decora. Porque se está poniendo muy de moda decorarlas con pegatinas, con dibujitos, con colorines... Lo cual está muy bien. Para mí me gusta mucho ese tema. Y el enlace en concreto que yo encontré, bueno, lo vi en Twitter. En mi timeline es este. How to use a bullet journal for better mental health. Para mejorar la salud mental. 19 maneras. El mismo gráfico que antes. Todo list, diary. Y planner. Bullet journal. Ante todo, aquí comenta... Lo principal de una agenda. Es que debe ser real. Debe ser para ti, no para Pinterest. O para Instagram. O para tus conocidos en la vida real. Vamos, que lo uses. Aquí está la introducción. Y es para llevar la cuenta de los hábitos. Y aquí es un gráfico mensual. Aquí los días del mes. Y aquí las cosas. Un planificador de hábitos mensuales para ver de manera fácil cómo evolucionas a lo largo del mes. Es una manera de ver patrones. Cuando llevas la cuenta de tus hábitos y de cómo te sientes física y mentalmente, puedes empezar a hacer conexiones. En plan, oh, hice esto y me sentí bien. Hice esto y me sentí mal. En el cuadro. Los hábitos que se ven. Dolor de cabeza. Náuseas. Cansado. Insomnio. El apetito. La regla. Si se ha tomado la medicación. Las horas de sueño. Si ha hecho ejercicio. Si ha hecho siesta. Cuánta cafeína ha tomado. Cuánto alcohol ha tomado. Cuánto ha estado viendo Netflix. Ducharse. Lavarse los dientes. Hacer la cama. Self care. Realmente no entiendo muy bien. Sé cuál es la traducción, pero no entiendo el concepto. Pero bueno. Está aquí también self care. Socializar y luego los estados de ánimo. Irritado. Ansioso. Estresado. Enfadado. Sensible. Triste. Centrado. Distraído. Feliz. Tranquilo. Y conflicto. No sé. El punto dos es. Colocar. Para llevar la cuenta de cómo te sientes físicamente. Para eso estaban los primeros seis del cuadro. Después, en los siguientes, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los siguientes ocho. Desde la medicación hasta Netflix. Para llevar la cuenta de los hábitos y los comportamientos. No solo te ayudará a ver patrones, como ya se ha mencionado, sino que llevar una cuenta escrita de ello te ayudará a atenerte a tus objetivos. Si escribes las cosas, hay más posibilidades de que las vayas a hacer, porque ves si lo estás haciendo o no. Tiene sentido. Primero, planteate objetivos reales para no perder el entusiasmo si tienes un día malo o dos o siete. Esto es autoexplicativo. Lo siguiente es las últimas líneas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hay diferentes maneras de llevar la cuenta de cómo te sientes. Puedes llevarlo en el cuadrante mensual Y luego puedes tener una página o dos Para extenderte sobre los estados de ánimo Puedes llevar la cuenta en páginas aparte para cada mes O en cada día O en vez del layout mensual O además de él Puedes en cada día crear espacios Para ese tipo de hábitos Por ejemplo Están en este cuadrito Aquí los hábitos Aquí las cosas hechas Y aquí el humor El ánimo También las cosas por hacer Las cosas por las que estás agradecido Y las notas a recalcar sobre el día Esto ayuda a sentirse menos Decepcionado Cuando tienes un día malo Porque lo que ves es solo el día No ves todo el mes Entonces si fallas algunos días Al pasar la página Ya no lo ves Y puedes empezar de cero Yo tengo Me he hecho la agenda Me compré un cuaderno de un euro Y estoy dibujando los días Ahora os lo voy a enseñar Pero tengo el cuadro mensual Y tengo los cuadros diarios Aquí son ejemplos De layouts Para llevar la cuenta de estas cosas Aquí vacío Y aquí lleno Y aquí un layout semanal Con un cuadradito para cada día Y a la derecha Tareas y notas al margen No sé si se verá Pero bueno Yo os voy a dejar el enlace Para que le echéis un vistazo Si queréis Otra opción semanal Y otras ideas Aparte de llevar la cuenta De tus hábitos diarios Hay otro tipo de cosas útiles Que puedes hacer En tu bullet journal Como en vez de hacer Una lista de cosas por hacer Una lista de cosas hechas Porque eso te anima En vez de sentirte Decaído Porque tienes un montón De cosas que hacer Ves por escrito Las cosas que has hecho Y te sientes más motivado Una lista de cosas Por las que estás agradecido En el mes Para sentirte más animado Para sentir Que te levanta el ánimo Esta es una lista En una hoja Con un numerito para cada día Súper simple Luego tener un espacio Para cuando te enfadas Para poder hablar de ello Cada día Una cosa que explican Es que tiene que ser Un espacio limitado Para obligarte a ti mismo A tampoco enfadarte mucho Tienes este espacio Y ya está Y así no te obsesionas Sobre ello Hablas sobre ello Y cuando acabas el espacio Se acabó Como una manera De desahogarse Esto Esto me parece útil Pero Lo estoy usando Y no me termina De convencer Porque Básicamente estoy escribiendo Lo mismo todos los días Y no me está ayudando nada Estoy pensando Que lo voy a quitar Del mes de octubre El mes de septiembre Ya lo tengo Casi Bueno Casi no Lo tengo hecho Más o menos a la mitad Y creo que para octubre Voy a quitarlo Porque no me está No me está ayudando Bueno Esto es crear una plantilla Para Resumir cosas Después de las sesiones De terapia Esto me lo he hecho Para la semana que viene Dado que Este viernes Tengo la primera sesión Con la psicóloga No sé Qué me dirá No sé No sé Qué pasará Ahora Pero bueno Y son cuatro cuadraditos Resumen Cosas a recordar Cosas duras Y cosas Para la próxima sesión Y un espacio Para llevar la cuenta De lo que comes Por temas de nutrición Y para llevar la cuenta De tus patrones De comida O hábitos de comida Aquí la columna Es Food tracker Y aquí ya la comida Las horas Sabes que comes Y lo que comes Y notas Sobre Cómo Cómo te sientes Esto Me resulta Interesante Yo tengo la columna De Cosas que me hartan Al lado de la columna De comida Pero creo que voy a moverla De Los estados de ánimo Al lado de la comida Y voy a quitarla De Cosas que me tienen harta O voy a poner Una por semana Porque no me Como he comentado No me Está resultando De ayuda Y luego esta Yo me la he hecho Semanal Pero bueno Si tienes Inquietudes Artísticas Puedes Tener un espacio Para Hacer un pequeño dibujo Cada día Esta la hice Para la semana pasada No la usé Estoy todavía Gastando mucho tiempo En hacerlo Porque Compré el cuaderno En blanco Y estoy dibujando Desde cero Básicamente Estoy haciendo líneas Pero bueno Pero esto no me parece Mala idea Aunque solo sea Dibujar una florecita Así Si tienes problemas Para pensar en cosas Que escribir en la agenda Haz una página Con Sugerencias Por ejemplo Algo inesperado Que me pasó Hoy Es No me gusta Sentir X Sobre Y Un pensamiento Sorprendente Que tuve hoy Que deseo Haber hecho De manera diferente Hoy Algo que no me he podido Quitar de la cabeza Alguien en quien He pensado hoy 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 me siento agradecido Por A mí estas cosas No me funcionan Yo soy demasiado Cínica Para utilizar Este tipo De De sugerencias Pero Si os funcionan A vosotros Os animo Porque Tengo una Una conocida Que estas cosas Le encantan Siempre Se compra todo Lo de Mr. Wonderful Y a ella Le funciona Genial Entonces La cuestión Es sentiros bien Si a vosotros Os funciona Usadlo Aquí no se juzga A nadie Y aquí cada uno Hace lo que mejor Puede Para sentirse bien Estamos bastante poco En este mundo Como para encima Dedicarnos a reírnos Los unos de los otros Una leyenda Cada línea Que pongas en la agenda La marcas Con un tipo De De marca Esto yo ya lo hacía Pero era muy muy simple En plan Un puntito Para lo que tienes que hacer Una cruz Para lo que tienes hecho Símbolos Más y menos Un circulito Un guión Un triángulo Un asterisco Una estrellita Voy a ver Si lo podéis ver Tengo que comprarme Una cámara nueva A ver si ahora Para el rey Les pido una cámara A mis padres Una que No haga tanto ruido Como la otra Bueno La siguiente idea Es una página A la que te puedes referir Cuando todo Es terrible Y necesitas ideas Para Para cuidarte Ideas para cuidarte Beber agua Hacer la cama Ducharse Tomar un snack saludable Salir a pasear Cambiarse de ropa Cambiar Tu ambiente Hablar con un amigo Ponerse una canción Positiva Hacer ejercicio Conseguir algo Incluso si es pequeño Abrazar a un animal Hacer una lista De cosas hechas Ver tu vídeo favorito De youtube Y darte tiempo Y espacio Para sentirte mal Esto yo lo llevo haciendo Muchas semanas No ayuda de nada Pero bueno Y finalmente Un último recordatorio Tu agenda es para ti Y para nadie más No pongas Por encima La forma sobre el fondo Si te preocupa Demasiado La caligrafía Y la cinta decorativa Y no lo haces bien Behaviorally Y no Y no haces las cosas Que quieres hacer En la agenda Es tentador Pensar Bueno pues no lo pongo La agenda Porque no quiero Que la agenda Tenga mal aspecto Porque la agenda Se supone que es algo bonito Y mi comportamiento negativo O mis pensamientos tristes Lo van a ensuciar Que no hagas eso Porque en el momento En el que te acostumbras A no ser Sincero En tu agenda Lo que haces Es cargarte Tus objetivos Así que Lo que tienes que hacer Es pensar Si quiero que esto Sea bonito Organizado Y que refleje Que lo estoy haciendo bien Pero Mi objetivo principal Es que represente Mi vida Y me ayude A trabajar Y a mejorar Bueno Me resulta bastante Inspirador He leído A dos o tres personas Que lo llevan Haciendo un par de meses Y les ha ayudado Yo lo llevo Haciendo una semana Y por ahora No me ha ayudado nada Tampoco os voy a mentir Espero que cuando Empiece a ir a terapia Y vuelva de vacaciones Porque la verdad Es que El trabajo Me ayudaba A no pensar En mis problemas Y tenía que Cogerme vacaciones Y esta semana Va a ser un poco dura Pero bueno Lo voy a hacer Lo mejor que pueda Bueno El caso que Cuando vuelva de vacaciones Y Comiencen los talleres Y Los talleres Me parece que ya he comentado Que le he hecho un vistazo De vez en cuando A la web de Hobbymaker Lo voy a poner también En el En el cuadrito de información Son eventos En España Solo en España Pero bueno Estoy segura de que En vuestros países Seguramente Podéis Encontrar también En internet Algún sitio Que Ya no para apuntarse Pero sí para Saber Si hay algún tipo De talleres Otra cosa Justo cuando estaba pensando En hacer este vídeo Britanny Subió un vídeo No similar Pero con Ayudas Hábitos Que tiene ella Para cuando se Para el tema De la salud mental También voy a poner El enlace Porque Me da Sobre todo ver Que no soy la única Que No estoy sola Ayuda bastante Además Gracias a ella Tengo Las calcomanías Motivacionales A ver si me pongo Una Seguramente Me la ponga Aquí o aquí Bueno Pues ahora Vamos a pasar A enseñar Aprovechando Que es septiembre Y los centros Comerciales Y las tiendas Están llenas De material Escolar Me pasé Por el Tiger Y compré Cinta decorativa Lo que se llama Washi tape Esta es de tela Tiene florecitas Luego compré Estas dos Eran dos Por un euro Así que Compré Las que más Me gustaron Compré Estos tres Rotuladores De diferente Los tonos De rosa Y rojo Que tienen Una punta Fina Y una punta Grosa También Me pueden Valer Para estudiar Otra de las cosas Que quiero hacer Es empezar A estudiar De nuevo Programación Para Android A ver si se me ocurre Alguna idea Para una aplicación Pequeñita Hice un curso Pero hace mucho Y no he vuelto A tocarlo Así que Lo tengo Bastante Olvidado Compré Estos lápices De colores Para tener Más variedad Porque mis lápices De colores Son muy antiguos Y me parece Que tienen Poca variedad Además Me gustó Mucho El envoltorio En el taller También Las pegatinas De bullet journal Me parecen Demasiado caras Así que Me compré Unos post-its Personalizados Por tres euros Tampoco es la cosa Más variedad Del mundo Pero Para lo que lo voy a usar Yo me valen Y estas pegatinas Para los meses Todo esto Lo compré En el taller De sol Luego En el Carrefour De mi barrio Compré Estas pegatinas Que son Seis hojas Con 77 pegatinas Cada hoja Esto vale un euro Me pareció Muy buen precio Y lo compré Para utilizar Como marcador De De cosas Por hacer Lo voy a meter En la agenda Y lo voy a ir cogiendo Conforme vaya poniendo Cosas Y los colores Van a ser El marcador De importancia De menos A más Luego Como mi cuaderno Está en blanco Me he comprado Pegamento O de barra Y He impreso Algunas ilustraciones Para ponerlas Para decorar El cuaderno También he comprado Forro adhesivo Para libros El de 7 metros Para no necesitar Comprar nunca más Y por último El Carrefour También Compré Estos Punta fina Rotuladores También me compré Cuatro En una papelería Pero eran Solo tonos De violeta Y un verde Y Estos eran Más baratos Y además Fijaos Este es el envoltorio Original Tiene una pegatina Aquí Que haces así Y es genial No me di cuenta Cuando lo compré Pero luego lo vi Y me encantó Es como un paquete De clines Pero para rotuladores Tiene colores Intensos Y variados Y el negro No creo que lo use Porque para eso Tengo el Tengo ya muchos Rotuladores El azul tampoco El morado Tengo este mismo color Y creo que también Tengo el rosa Pero Por 5 euros Me pareció Bastante Razonable El precio Bueno Aquí tengo El cuaderno Anoche Pegué con El papel El forro Adhesivo Una cristalera De Sailor Moon Estas ilustraciones Las he sacado No son para Beneficio personal Así que no creo Que tenga ningún problema Pero las he sacado De modelos De camisetas De T-Fury También voy a poner El enlace abajo De la sección Strong Females Esta es una cristalera De Selene De Sailor Moon Y esto será La portada No es El acabado Más Elegante Del mundo Pero bueno No No la voy a presentar A ningún concurso Septiembre Y aquí El cuadrante Mensual Los días Y los hábitos Me costó Bueno No me costó mucho Hacerlo Porque el papel Es cuadriculado Pero lleva tiempo Tampoco Me supone un problema Porque estoy de vacaciones Pero bueno Luego Aquí Voy añadiendo Cosas Que veo Que van pasando Y que igual Me merece la pena Llevarla a cuenta Tosa Al levantarme Náuseas Al levantarme Dolor de cabeza Atracón por ansiedad No tener apetito Nervios Sin motivo Insomnio Regla Tomada Dormidina Dormido Siesta Cena fuerte Horas de sueño Si voy al gimnasio Cuanta cafeína tomo Aquí Cuando estoy de vacaciones Es un despipor Lo mío con la cafeína Así que Va a ser divertido Esta semana Cuanta cafeína voy a tomar Aquí el humor Irritable Triste Centrada Distraída Alegre El número de veces Que lloro al día Si me he duchado Si he quedado Con gente Si he hecho Vídeo de youtube Pese Sesión psicóloga Vómito al levantarme Y acidez La tos Las náuseas Y el vómito Al levantarme Es algo que ya me dijo El médico Que es por tema De nervios Y tengo que trabajar En ello Pero Tengo que trabajar En muchas cosas Así que por lo pronto Voy a llevar la cuenta A ver qué pasa Esto es Lo de agradecida Por Tengo puesto Las cazafantasmas Me encanta la película Me vuelve loca Hasta que la quiten Del cartel Todos los miércoles Estoy yendo a verla La gentecilla De twitter Y el sushi El sushi Hay que estar Muy agradecido Al sushi Que he hecho Para mimarme La verdad es que Poco se me ocurre Pero bueno Me compré Mad Max Ma Perdón Me compré Mad Max Fury Road Y Star Wars The Force Awakens Y comí un perrito Caliente Del Feldman El día dos No hice nada El día tres Me invitaron A una barbacoa Así que La barbacoa Y el día cuatro Cene sushi Además me invitaron O sea que Vimo por partida doble Y esto es La planificación diaria Aquí tengo el día De la semana Y del mes Aquí sería La lista de tareas O de citas Aquí tengo Las horas que he dormido El ánimo Lista de cosas hechas Agradecida por Y cosas a recordar Y aquí tengo Como podéis ver No es un triunfo De la forma sobre el fondo Ni mucho menos Pero bueno Para dejarla bonita El diario de comida Y cosas de las que estoy harta Ya os he comentado Que esto no me está sirviendo De nada Solo para revolverme En mi pena Así que lo voy a quitar Y voy a poner El ánimo Aquí El ánimo está aquí Lo voy a poner aquí Así tengo más espacio Para poner Cómo va cambiando El ánimo A lo largo del día Lo mismo Esto sería Para la psicóloga Pero al final No fui a esta semana Porque estaba de vacaciones Así que Seguramente ponga Una imagen encima Ahora os las enseño Y esto sería Hice una de más Para dibujar algo Para cada semana Como os he dicho Esta semana No los he usado Esto sería El día de ayer Y esto El día de hoy Me gusta mucho La cinta decorativa De flores Y este es el último día Que tengo Maquetado Aquí ya solo tengo El día Pero tengo Al final de cada semana Tengo puesto El día de psicólogo Tengo que solicitarme Tengo que quitarme Gracias. Y otras imágenes que me he bajado para pegarlas. Todo esto son imágenes que están en la sección de Strong Females de T-Fury y las voy a usar para mi uso personal. No voy a sacar ningún beneficio económico de esto. Y de hecho si queréis estos diseños se venderán en camiseta, visitad el enlace que voy a poner porque entre estos hay muchos otros. Entonces seguramente encontréis alguno que os guste. Esto es de Sailor Moon. This is my moon stick. Está recortado para caber en una DIN A5. Creo que es un DIN A5, no una DIN A5. Un DIN A5. Esto es Furiosa y mi pequeño pony. No puede ser mejor que esto. Una ilustración del agente Carter, One Woman Army. De la viuda negra. No superpowers, no problem. No es del todo cierto porque la viuda negra está modificada genéticamente para ser más fuerte y más ágil y tener mejores reflejos. Pero podemos aceptarlo porque dentro de los superpoderes del universo Marvel tampoco es para tirar cohetes. Desde Rusia con amor. La cuido. Este me encanta. Estoy buscando ilustraciones empoderantes y que hagan alusión al hecho de que se puede ser mujer y ser fuerte. Ahora mismo lo estoy necesitando bastante. Y otra del agente Carter tirando un micrófono. Drop the mic. Esta me hace mucha gracia. He editado las imágenes para quitar el fondo de color porque mi impresora no daba para más. Como os he dicho, os animo a que os paséis por la sección de camisetas de Strong Females que voy a poner el enlace. Bueno. Pues con esto he acabado el vídeo. Espero que os haya ayudado a relajaros. Espero que os pueda ser de utilidad si estáis en un momento delicado de vuestra vida. Y ante todo mucha fuerza a todos vosotros y mucho ánimo siempre. Y como siempre, un beso y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.